La felicidad para Jacqueline Bracamontes, de 38 años, ha llegado por partida doble, pues tal y como lo dimos a conocer a mediados de mayo, tras someterse a un tratamiento in vitro para asegurarse de tener un niño, nos enteramos de que tendrá gímelos. Ambos varoncitos. Platicamos con una persona cercana a la conductora y esto nos contó, finalmente Jacqueline Bracamontes confirmó su embarazo. Así es, tal y como ustedes lo dieron a conocer hace un mes, pero ella estaba esperando que pasaran los tres meses de riesgo que existen en cualquier embarazo, para dar a conocer la noticia. ¿Cómo se encuentran Jack y su esposo signo de interrogación están felices? Martín no cabe de la emoción, pues aunque esperaban uno, ya les confirmaron que los dos son niños. No esperaban tener gemelos signo de interrogación obviamente. Cuando te sometes a un tratamiento de fertilidad corres el riesgo de que no sea uno, sino dos bebés, pues te implantan dos embriones esperando que alguno pegue, pero sí fue una sorpresa para ellos. ¿Serán niños? Así es, aunque ella no quiso decir el sexo, sabemos que por eso se sometió a un tratamiento de fertilidad, para escogerlo y estar seguros de que tendrían un niño, pues Martín deseaba mucho tener un varón, aunque ama a sus niñas. Así que ya te imaginarás cómo está de feliz al saber que son dos. Más información en MSN. Jaqueline Bracamontes aumenta la familia por partida doble. Video de Oma y Mag. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro. DW.com y guau y canta un poco de su próximo tema y éxito. Visita nuestro sitio web www.http2.com.br 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 Banzo Wubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar bus Videos 043 Star Wars suma casi 100M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Banzo Wubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular ¡Gracias!